¡Aguita! 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 ¡Machica! 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 ¡China! ¡Talco! ¡Talco! ¡Esa tal que es la porra arribita! ¡Porra arribita! ¡Ese guachi bollito! ¡Acha el hombro! ¡Acha el hombro! ¡Aguita! ¡Machica! ¡Machica! ¡Ah! 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 Acá en Itzok Guaranja es muy diferente la festividad de la cruz que ya usa Guaranja. El Guaranja es muy pagano y acá es el más conservacionista. Porque es la cruz de Maya que parten los dos Guaranjas. Hayaoja y Itzok Guaranja. Guaranja está dividido en dos Guaranjas en la época de la colonia. Y acá es muy conservada la veneración de la cruz. En Itzok Guaranja. En Hayaoja sí es más pagano que lo de acá. Sí. Ojanja. Adiós Ong. El otro es este... Carachucu. Y entonces el protector de la tempestad y del hielo. El otro es Mujuanca. Mujuanca. O sea, dos colores y una sola piedra. La banca. Y algo que nos puedas decir del tema de la elaboración de la cruz. ¿Qué cosa lleva de la cruz? Una cruz de carnaval. Carnaval no. Acá no nos mezclen con carnaval. En nosotros no es carnaval. En nosotros nacimiento de la cruz de Mayo. Carnaval es lo pagano, lo europeo. En nosotros no hay eso. Por el Pucliel y el Xamanaguí son rituales que se hacen a la cruz. Es eso. ¿Cómo se elabora una cruz? Una cruz está base de machito. De machito adentro que tiene, le llamamos el alma. Está hecho a veces de carrizo o de magallito. Y los postis ahora es sintético, mas antes era de magallito. Y de cera también se ha utilizado. Sí. also de la cruz del battle román. Estabas en el acorde. entro Gottner. Estaba en lengua de elegantes. Estaba en lengua de cuerpecay. Estaba en lengua de las obras de maripos. Es decir, si defa, parcent Soninnos. Estaba en lengua de la dura cuarta. Estaba en lengua de fuerzas. Estaba en lengua de la pur Spotify. Estaba en lengua de tier市。 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 Jesús, ¿qué ha pasado? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡AMP Fragen! ¡Ahhh! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!